hola imparables cómo están yo soy coque del río y bueno en este vídeo vamos a aprender a instalar certificado ssl en nuestro sitio web de wordpress lo primero que tenemos que hacer es tenemos que entrar a nuestro sitio web en este caso es emprende con coque.com y al final hay que poner diagonal wp-admin entonces eso es estamos entrando al administrador de wordpress le damos enter aquí nos va a pedir nuestro usuario y contraseña como les comenté en el vídeo anterior yo siempre mi usuario dejo mi correo y la contraseña que siempre utilizo alguna nueva contraseña una vez que ya estamos en nuestro panel de control de wordpress aquí aparece si se fijan no seguro entonces nuestro sitio todavía no tiene instalado el certificado ssl por lo cual todavía no es seguro entonces bueno en el vídeo anterior vimos cómo estar cómo contratar un hosting cómo instalar en el hosting nuestro dominio y en este caso wordpress en la descripción les dejo el enlace y también aquí les pongo una ventanita para que puedan ver cómo contratar su hosting instalar wordpress y demás bueno esto lo vamos a dejar abierto por el momento vamos a entrar en una nueva pestaña al panel de cered que es el hosting que contratamos aquí nos va a aparecer nuestra página emprende con coque.com le ponemos a entrar al cpanel una vez que estamos aquí le ponemos en enumerar las cuentas en el caso que tengan más cuentas como yo aquí está emprende con coque.com le picamos en cp que es para entrar a nuestro cpanel y aquí vamos a buscar la parte de seguridad en seguridad dice ssl y tls nosotros vamos a presionar aquí ssl después nos vamos a ir aquí del lado derecho a administrar los sitios ssl aquí vamos a seleccionar el dominio que en este caso se emprende con coque.com ponemos auto rellenar según dominio y una vez que se auto rellena todo ponemos instalar certificado realmente es muy rápido en este caso el certificado ssl ya se instaló entonces ponemos aceptar recuerden que esto lo hacemos un día después porque porque luego se tarda un poco en lo que se configura wordpress primero y luego ya podemos poner todo lo del certificado ssl entonces lo recomendable es el primer día instalar wordpress con nuestro dominio contratar hosting y demás y ya al día siguiente podemos hacer esto de la instalación del certificado ssl entonces bueno una vez que ya nos dejaron que esté instalado nos vamos a nuestro wordpress aquí aparece no seguro como lo hemos visto entonces aquí nos vamos a ir a ajustes generales y bueno aquí tenemos la dirección url y la dirección de wordpress en este caso vamos a poner al final http y una s vamos a agregar una s en minúscula después donde dice dirección de url igual aquí vamos a poner https esto ya con esta s ya te le está indicando al dominio que tenemos el certificado de ssl y se lo va a comprobar ponemos guardar cambios a veces nos saca para que volvamos a entrar en este caso no sacó y ya volvemos a acceder y bueno una vez que ya accedemos ya tenemos aquí el candadito lo cual significa que nuestro sitio web es seguro aquí la conexión es segura el certificado válido perfecto no entonces ya con esto tenemos instalador certificado ssl en el siguiente vídeo vamos a ver qué plugin son los primeros que tenemos que instalar si les gustó este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita para que vean todos los demás